7 y 18 minutos de la noche sean todas y todos bienvenidos a este avance informativo. A esta hora establecemos un contacto en vivo y en directo con el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, quien ofrecerá declaraciones desde su despacho. Ministro, muy buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches a todos y a todas los usuarios. Queremos informar al país que este viernes Fuerzas de Acciones Especiales de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo en su nueva fase, luego de arduas labores de inteligencia efectuadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Dirección General de Contrainteligencia Militar con apoyo de alta tecnología lograron ubicar a Yahiwi Osvaldo Oropesa Guariaguán, alias Lucifer. Esto permitió que una unidad élite conformada por 12 funcionarios de operaciones tácticas especiales y contra la delincuencia organizada de la Policía Nacional Bolivariana se trasladara hasta un hotel de la carretera Panamericana en los Altos Mirandinos con la finalidad de capturar alias Lucifer. Lucifer, una vez localizado, Europeza Guariaguán hizo armas contra la comisión, se produce un enfrentamiento donde lamentablemente cae abatido. Alias Lucifer era el cabecilla de una peligrosa banda criminal con fines paramilitares que operaba en los sectores del Valle, el 70 y las barandas de la parroquia del Valle. Mantenía alianzas con bandas de Santa Rosalía y los Valles del Tuy, dedicadas al homicidio, extorsión, secuestro, robo, hurto, tráfico de armas, desalojo forzoso de personas. Además ofrecía pago en moneda extranjera por el asesinato de funcionarios policiales y militares. También este sujeto estaba señalado como el principal traficante y distribuidor de drogas en Caracas, especialmente en planteles educativos tras mantener fuertes lazos con carteles colombianos. Las investigaciones han determinado su vinculación con Juan Carlos Guerra Molina, alias Chiporro, lugarteniente de este sujeto, que operaba en la calle 18 de los Jardines del Valle, Negro Primero y Bengás, quien también resultó abatido en enfrentamiento con unidad élite de la Policía Nacional Bolivariana el pasado viernes 13 de mayo. Estaba sindicado de cometer homicidios, posesión de armas de guerra y tráfico de drogas. También dentro de la estructura de esa banda criminal con fines paramilitares destaca Edwin José Mata Cerda, apodado El Tumba. El Tumba, quien enfrentó a comisiones de la Policía Nacional Bolivariana el pasado 16 de mayo en el sector altavista de la parroquia Sucre, El Tumba, era el tercero dentro de la estructura paramilitar de Alias Lucifer y había cometido varios homicidios, secuestros, extorsiones, robos, hurtos, violaciones, entre otros delitos. Este individuo operaba en El Valle, Cerro Grande y los Frailes de Catia. Las investigaciones han determinado que Alias Lucifer, junto a miembros de su organización criminal, tenían pretensiones de atacar a líderes políticos y cuadros intermedios de la revolución bolivariana. También este sujeto reclutaba adolescentes en zonas populares del Valle, Cota 905 y el cementerio, para que fungieran como gariteros a quienes le pagaba en Modena extranjera. Queremos reconocer la labor de nuestros funcionarios y funcionarias de la Estación Policial del Valle, de la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales UOTE, de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana, así como también de la Guardia Nacional Bolivariana, del CICPC y de todos los órganos de seguridad ciudadana que protegen al pueblo a través de la Operación y Protección del Pueblo OLP. No descansaremos hasta consolidar la paz en cada rincón de nuestro territorio. Ubicaremos a cada actor implicado en estos hechos desestabilizadores a través de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo a Nueva Fase y sus mecanismos de inteligencia. Todos nuestros cuerpos de seguridad están abocados a cumplir con este objetivo, tal como lo ha instruido el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Aplicaremos la justicia con fuerza y la fuerza con justicia. Muchas gracias por su atención y seguiremos informando. Escuchaban las palabras del Mayor General Gustavo González López, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, quien informaba que fue abatido Osvaldo Oropesa, alias Lucifer, durante un operativo realizado por la Policía Nacional Bolivariana en un hotel ubicado en la carretera Panamericana en los Altos Mirandinos. El oxiso tenía un amplio prontuario de delitos, entre los que destacaba el ministro se encontraban homicidio, extorsión, secuestro, distribución de drogas, tráfico de armas, entre otros. Además destacaba que era jefe de una banda con fines paramilitares que operaba en la ciudad de Caracas. Hasta aquí el presente avance informativo. Continúen en sintonía de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. Gracias por ver el video.